Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mariana Botello y como pueden ver andamos de viaje y es por eso que en este video quiero que me acompañen a ver tres librerías increíbles de Roma. Todas son diferentes, en diferentes puntos de Roma para si a ti te encanta leer, te encantan los libros y vas a Roma, no te pierdas esas librerías, te van a encantar. Entonces pues ya no tengo nada más que decir, síganme en mis redes sociales y vamos a ver este video. Y hemos llegado a nuestra primera librería que es Spaciosete. Esta librería estuve buscándola muchísimo porque a diferencia de las que les mostré en el video pasado se ve romana, desde afuera pues el edificio es como un edificio cualquiera romano, no es un edificio nuevo, es un edificio pues que ya tiene y que por adentro lo acondicionan para hacer una librería. Y aparte tiene frescos en el techo, cosa que no había visto en ninguna otra librería y se los quiero enseñar. Les voy a enseñar algunas ediciones, ediciones que me gustaron. Aquí sí pueden encontrar libros en italiano, español e inglés. Las lecciones en inglés y en español son un poco limitadas pero bueno, ahorita les enseño todo. Entonces vamos adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado a nuestra segunda parada que es Star Shop, que está por allá. Esta tienda, les voy a ser súper sincera, yo no soy tan fan del manga pero sé que cualquier fan del manga, cómics, cosas, geeks, DC, Marvel, todo ese universo, les va a hiper fascinar y volar la mente este lugar. No voy a decir más, está súper cerca de Piazza del Popolo, o sea, si vienen a Roma, está cerca de la parte turística entonces pueden darse una vuelta y se la van a pasar bomba. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y hemos llegado a nuestra tercera y última parada que es Mondadori Bookstore. Esta librería está en Ladispoli, que es un pueblo más o menos a 45 minutos en tren de Roma. Se llega súper fácil, no hay problema. Y para mí vale mucho la pena si están buscando ediciones en italiano de libros, o sea, como un recuerdito, que se quieran llevar un libro hermoso en italiano. Esta es la librería, para mí tiene lo mejor de todos los mundos porque pues es una librería normal por un lado, pero tiene muy buena zona juvenil y de fantasía, tiene ediciones hermosas, también tiene los clásicos. Además tiene cositas para lectores, que si los post-its, los plumones, cositas geeks de lectores, sí, o sea, que Harry Potter, que si Spider-Man, que si cómics, cómics. O sea, a ver, miren, miren, yo estoy hablando mucho sin decir nada, vamos a entrar, que la vean ustedes mismos, se enamoren de ella como yo, y ojalá en su próximo viaje puedan venir a visitarla. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo, espero que lo hayan disfrutado, y de verdad espero que si van a Roma, y van a estas librerías, me etiqueten porque me encantará saber que bajo mi influencia fueron estas librerías, la selección específicamente para ustedes y para todos los gustos. Entonces, pues ya, muchas gracias por ver este video hasta acá, ya saben que si les gusta este video, déjenme su manita arriba, me encanta saber que les gusta lo que hago, porque lo hago con muchísimo amor para ustedes. Igual sus comentarios, cualquier idea de videos que quieran ver en este canal, o lo que sea librístico, o de películas, yo estoy aquí puesta para hacer esos videos. Igual ya saben, aquí les van a estar apareciendo mis redes sociales para que me vayan a seguir por allá, y estemos un poquito más cerquita, subo contenido diferente, y estamos más en contacto, entonces vayan a seguirme por allá, y ahí nos vemos. Y finalmente, aquí les va a estar apareciendo el botoncito de suscripción a mi canal, píquenlo, es gratis, y de este otro lado, mi último video, por si no lo han ido a ver, lo vayan a ver en este momento, y no se lo pierdan. Otra vez, muchísimas gracias por ver este video hasta acá, los quiero muchísimo, nos vemos, bye.